Mi querida Lindon Bo, tampoco, ya está aquí. Mi querido Juanito, me acabo de tropezar horrible en lo que llegué, pero ya estoy aquí. A ver, quiero preguntarles, ¿alguna vez les ha picado una abeja? Sí, mucho. ¿Te acuerdas que trajiste el sumas aquí? Exactamente. Para hacerme una terapia, ¿no? Que te la pique, exactamente. Bueno, pues déjenme decirles que si les pica una abeja, de verdad puede ser lo mejor que les puede pasar en la vida. ¿Quieren saber por qué? ¿Por qué? Vean esto. La apiterapia consiste en colocar el aguijón de la abeja obrera en puntos específicos de la piel para sanar una infinidad de enfermedades. Enfermedades crónicas o crónicas degenerativas como los cánceres, los tumores cerebrales inoperables, VIH, SIDA, artritis reumatoide o artritis informativa, de ese nivel de patologías. La cantidad de piquetes va en aumento. En las primeras sesiones pueden recibir tres picaduras, pero con el tiempo son capaces de resistir más de 20 aguijones inyectados en la piel. Tengo 40 piquetes así y me los dan en puntos específicos en mi cabeza. Esta terapia ha dejado casos impactantes como el de María, que tiene leucemia y hoy está bien. Gracias a Dios yo estoy bien. Estoy viva, se lo estoy contando. Se supone que para estos 10 yo ya estaría muerta. Este pequeño aguijón que inyectamos es como una pequeña ampolleta o vacuna que ya está preparada, ya está lista y no la hizo el hombre. Al extremo, Lisette Lombo. Literalmente yo digo que es una vacuna de la naturaleza. Y al final creo que la mayoría de los medicamentos vienen de ahí, ¿no? De la naturaleza. Así es que viniendo literal de las abejitas, pues es algo extraordinario. Algunos están en desacuerdo porque al final matan a las abejitas y cuando ella mata, digo, cuando ella pica, pues se muere. Pero digo, las cultivan a las abejitas. Hay que cuidar a las abejitas, por Dios, porque están ya en peligro. Pongan plantitas de lavanda y eso hace que se sigan reproduciendo. Y las estamos matando nosotros, ¿no? De alguna u otra manera. No solamente con esas terapias, sino por tantos insecticidas y todo lo demás. Así que hay que cuidarlas. Hay que cuidarlas. Hay que cuidarlas. Exactamente. Gracias, Liz.